Música Bueno que onda chicos yo soy Jemonser y es un placer estar de vuelta ya se estoy desaparecida mucho tiempo lo siento chicos Y los que pidieron mas videos con mis primas pues ya los estamos haciendo Y también estaba jugando Fortnite hoy así bien de la nada Bueno yo siempre juego Pero quise caer en la isla que está hasta el fondo no sé si la ven Entonces me pasó algo muy extraño cayó alguien y yo vi que bueno me escondí de él Pero cuando vi que esas escaleras se aventó como para matarse solo Entonces pues tiré muy tarde una bomba y al parecer lo maté y me contaron la kill y yo así de no manches Esa kill no es mía tengo la repetición de su cámara y de la mía y no sé cómo me la quedé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea ahí se ve que ya se lanzó el vato y yo tiré muy tarde el misil y me la contó Ahora veamos que no estoy mintiendo que si la contó hasta se escucha Y bueno ahora vamos con la cámara del vato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno ahí estoy escondida no sé si me alcanzan a ver atrás de la piedra y el vato se queda quieto Siento que tenía lag porque igual cuando venía en el avión venía muy trabado Entonces pues empezó a hacer su escalera y si pueden darse cuenta Él se tira solo y yo apenas lancé el misil pero me la contó Y bueno ¿Tú qué opinas? ¿Me merecía esa kill? No lo sé pero bueno ya hice una misión Y nos vemos en el próximo video No te pierdas y suscríbete si es la primera vez que es aquí Yo soy Gemwishu y chiquitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!